Tenemos el enorme gusto de tener a Carlos Germán en línea. Carlos, ¿cómo va? Bienvenido, gracias por estar ahí. Hola, ¿cómo te va, Gustavo? Buen día, gracias por estar ahí. No, a vos por estar y atendernos y ayudarnos a pensar un poquito lo que nos está pasando. Y sobre todo, yo lo decía en el arranque junto a Raúl, ¿qué es necesario este problema con España? Dios mío, ¿cómo lo ves vos? Ahora, yo lo que creo es que tenés, este tema me parece que hay que contextualizarlo, que dentro de 15 días en el reino de España hay elecciones para el Parlamento Europeo. A mí me parece que este es un escenario donde hábilmente el gobierno de Pedro Sánchez, que demuestra una gran perpiscacia política, aprovecha este tema claramente para dividir aguas. Acá dejó de lado el principal adversario político, que es el Partido Popular. En esta situación del mano a mano con la derecha, en este caso Vox, apoyado por el presidente de la República Argentina, que también utiliza claramente estos congresos para seguir haciendo su show como rock star de la derecha internacional, siendo presidente de un país. Fijate vos que tanto el presidente de Hungría como Victoria Meloni, la primera ministra italiana, estuvieron, pero vía Zoom, no concurrieron al evento. ¿Alguien me la hice? ¿Por qué? Porque a su vez también lo utiliza políticamente. Corre el foco de la discusión respecto a las problemáticas del día a día en la Argentina, haciendo responsable siempre a otros, en este caso al socialismo. Y me parece que no lo pondría en esos parámetros, no lo pondría en una situación diplomática de ruptura de relaciones. Me parece que al gobierno de España, desde hace rato, viene atacando la figura del presidente argentino, no hubo nunca ningún pedido de perdón fundamentalmente, donde no prácticamente, lo acusaron de uso de sustancias, en este caso del ministro de Transporte, y creo que tiene la misma importancia o más, si querés, a pesar que lo dijo el presidente sin nombrar, metiéndose en situaciones internas del gobierno español. Y también es verdad que el presidente de España, en noviembre del año pasado, participó activamente en la campaña política argentina, tomando partidos por uno de los dos contendientes que fueron a la segunda vuelta en nuestro país. Me parece, pues yo te digo, contextualizarlo en ese lugar y en beneficio propio, tanto de Javier Milay como de Pedro Sánchez, que a su vez tiene un problema grave, Pedro Sánchez, en el cual, a pesar de ganar las elecciones en Cataluña al Partido Socialista, le está costando muchísimo poder armar la mayoría parlamentaria necesaria, porque el Partido Independentista, que sale segundo, que su líder está exilado en Francia, hizo campaña desde Francia, gracias a las dos fuerzas catalanas, logró formar gobierno Pedro Sánchez. Entonces digo, es una situación, te diría, yo lo manejaría en términos estrictamente políticos, me parece que fue un exabrupto el del Presidente de la República, pero no le daría, no analizaría más allá. Creo que cada uno está sacando su propio beneficio político, uno porque hay elecciones dentro de 15 días, y el otro sigue, digamos, desviando los centros de atención, donde el metro cuadrado de la sociedad argentina cada vez está más complicado. Carlos Germano, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Te saludo, un placer, ¿cómo andás? Hola Raúl, ¿qué haces? Buen día. Muy bien, muy bien, todo en orden. Te escuchaba y me parece más interesante la mirada que tenés respecto de, de alguna manera, plantear lo que hace como una cuestión de política partidaria, ¿no? A mí, seguramente a Pedro Sánchez le convendrá que resflote un poquito a Vox en desmedro de lo que es el PP, que siempre fue los principales rivales, y Vox está un poquitito caído, tal vez no está mal repartir los votos de la derecha por ese lado, digo. Y te digo más, Pedro, te digo, Raúl, las encuestas que estuve leyendo el fin de semana, en primer lugar está el Partido Popular, para las elecciones de junio, de la primera semana de junio. Claro. Perdón, era ese dato... No, 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 es un buen dato porque claramente lo que necesita el Partido Socialista es poner un poquito al frente a Vox para, de alguna forma, empezar a plantear que el voto de la derecha se diluya un poquito entre el PP y Vox y no vaya todo al PP. Claramente lo que está pasando y según esta cuenta que vos planteás debe venir por ahí. Ahora, hay cierta mezquindad en esto también, ¿no? Digo, hay mezquindad, digo, hay gente que está sufriendo mucho, viejo. A mí me preocupa un poco que pase por ahí la mirada de nuestro presidente. España, bueno, allá ellos, qué sé yo, tendrán sus problemas, como seguramente. Pero digo, esta cosa distractiva que se nos pone, nada por si mal, es una cuestión distractiva de mi ley, ¿no? Se le va a terminar en algún momento y va a tener que ponerse a aclarar por qué no arranca esta Argentina, ¿no? A ver, yo creo que si vos tomás en estos coches con todas las dificultades que tiene el gobierno de Javier Milay, que es un gobierno minoritario desde el punto de vista institucional parlamentario, yo te diría, con una macro que está empezando a domar, me parece que todavía falta mucho, no está el partido terminado, pero que indudablemente generó muchísimos triunfos, fundamentalmente, es lo que era la principal preocupación de los argentinos, que era la inflación. Digamos, ahí está trabajando activamente. Ahora, si después te corres y analizás, en general, el gobierno de Milay es un gobierno mediocre, un gobierno donde creo que hoy sigue manteniendo el gran consenso de más del 50% de la sociedad argentina fundamentalmente porque están espantados de lo que hay urgente. Y todo lo que está saliendo con negociados, corrupción, movimientos sociales quedándose con plata, digamos, todo ese tipo de situaciones. Cristina Kirchner teniendo ya un protagonismo activísimo nuevamente, Axel Kicillof adelantando todos los tiempos electorales para el 2027, un radicalismo que sigue sin rumbo y que sigue estando en el no lugar de la política, con diferencias sustanciales entre el área metropolitana y el interior del país dentro del radicalismo. Un Mauricio Macri, presidente del PRO, que pensó que podía tener un lugar estelar en la política argentina y terminó asumiendo por un Zoom como si estuviéramos en pandemia. Todo este tipo de situaciones dejan hoy que la única figura que marca agenda en la Argentina es Javier Milay. Y eso me parece que utiliza todos los elementos mediáticos, muy bien es un hombre que, en eso creo que, y redes sociales, digamos, todo lo que es comunicación, tapa la mediocridad del gobierno actual. Esto lo que digo, para mí es la foto hoy que estoy viendo en mi país. Ahora, Carlos, yo veo lo mismo, 100% de acuerdo en todo lo que has dicho hasta ahora. Pero claro, por supuesto, si el presidente Milay se hiciera al Mandela, se lo comen crudo, porque, bueno, los tiempos son así, ¿no? Ahora, esto de enfrentar todo lo que tenés adelante, ¿no? De enfrentarte a situaciones por las cuales creés que hay que enfrentarte y enfrentarte, evidentemente, ante situaciones que quizás no le importan, pero enfrentémonos igual porque el enfrentamiento da poder. En algún punto, Carlos, digamos, esto le va a jugar una mala carta, porque, digo, no se puede vivir peleando así, abrir frente de batalla por cualquier lado. A ver, yo te diría, esto es nuevo en la política argentina, esto sucedió. O sea, ¿recordás Néstor Kirchner? Sí, sí. Digamos, ¿cómo acumuló poder? Claro, empezó bajando cuadros. Lo que está buscando, exactamente. Empezó bajando cuadros. Digamos, de lo simbólico, bajó el cuadro, la pelea fundamentalmente con medios de comunicación, específicamente Clarín, la pelea con el campo, digamos, que abrió una brecha de separación entre kirchnerismo y antikirchnerismo, que nunca se pudo saldar. Hoy es mileísmo contra mileísmo, es cambio, pero esa profundidad de divisiones sigue. Una Argentina que le cuesta mucho encontrar un modelo de desarrollo y crecimiento donde puede haber posibilidades ciertas de encontrar consenso. Fijate vos, lo del 25 de mayo quedó hoy en un limbo, no sabemos qué va a pasar el 25 de mayo. En principio no habría presencia de gobernadores ni otras autoridades dirigenciales, debido a que no están las invitaciones cursadas y podría pasar una especie de cabildo abierto y el pacto lo haría con un sector de la sociedad, no con toda la sociedad, en el cual iría a una provincia en la cual no estaría el representante máximo político de la provincia de Córdoba, que es el gobernador Martín Sarryora. Esa es la foto de la Argentina, que no es nueva. Esto, lamentablemente, Gustavo, es una constante histórica de la República Argentina. Sí, por eso, obviamente, es dificilísimo pensar en el pacto de mayo. Se hablaba del pacto de junio, del 20 de junio, en el marco del Día de la Bandera, que nos unifica a todos. Pero, qué sé yo, es difícil el panorama, ¿no? Para acordar. No, yo creo que es muy difícil el panorama y creo que, fundamentalmente, cada vez aleja más certezas. O sea, el presidente pidió, en su discurso del primero de marzo, paciencia y confianza. Yo creo que la sociedad argentina, en un nivel de tolerancia muy fuerte, está teniendo mucha paciencia, porque, indudablemente, el proceso de cambio entró en muchísimos sectores de la sociedad argentina, fundamentalmente en los sectores más jóvenes, de poder cambiar definitivamente el curso de hacer siempre lo mismo y seguir equivocándonos y que era muy difícil proyectar futuro. Eso está presente. Lo que me parece que ni el gobierno, ni las dirigencias, cuando hablo de dirigencias hablo política, empresarial, sindical, eclesiástica, están generando confianza. Y la confianza es fundamental. Y no, y lo que están buscando es inversiones para poder terminar de desarrollar un proceso productivo y donde, fundamentalmente, basado en algunos pilares, como es la minería, hidrocarburos, energía, sobre esa base, ¿quién viene a poner plata acá? Yo te digo, vos tenés, por ejemplo, la provincia de San Juan. El 40% del cobre del mundo está en la cordillera de los Andes entre Argentina y Chile. Chile, en el año 70, explota el cobre. Argentina todavía no lo empezó a poder explotar. Hay tres o cuatro proyectos con inversiones muy importantes en la provincia de San Juan. Y está todo parado eso. Y está parado por falta de confianza, está parado porque no hay, digamos, la legislación necesaria para decir, si yo pongo la plata, después me la llevo. Todo este tipo de situaciones, Gustavo Raúl, si realmente, o sea, mientras que sigamos en este grado de diferenciación, en este grado de poder imponer situaciones, y te digo más, esto es más grave aún, porque la política todavía sigue muy golpeada. Una política que no se pudo reafirmar nuevamente porque nunca pensó que Javier Milay pueda ser presidente de la República. Digo, esto es lo que, digamos, hoy está sucediendo bastante previsible porque vos tenés actores fundamentales en los 40 años de democracia, como fue el sindicalismo. Hoy tenés un sindicalismo que no puede armar un paro nacional o armar una protesta generalizada porque no tiene ningún tipo de credibilidad en la sociedad. Esto es la realidad hoy de la Argentina, lamentablemente, ¿no? Y en ese escenario, Argentina sigue perdiendo tiempo y el metro cuadrado, en líneas generales, sigue siendo terrible para la mayoría de los argentinos, fundamentalmente para los sectores medios, y a su vez tenés un nivel de pobreza de casi la mitad de la población y lo más grave la ruptura ya definitiva de 6 de cada 10 pibes que son pobres y van a estar con armas totalmente diferentes a aquellos niños que pueden concurrir a otro tipo de educación y que le va a permitir tener, aunque sea, la posibilidad de desarrollarse en el futuro. Mientras que no ataquemos esos temas de fondo, Gustavo, Raúl, vamos a seguir discutiendo estos temas. Si lo que dijo el presidente atacó o puede generar ruptura de relaciones con España, que son temas para mí, que no tienen ningún peso específico, porque creo que es muy difícil que eso suceda. Carlos, como siempre, sin duda es una locura, estaba pensando en qué país distinto tenemos al que soñamos en el 83 cuando volvió la democracia. Dios mío, te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Termine bien el día. Gracias, Carlos Germano. Gran analista político poniendo los puntos sobre las CIE con relación a lo que está pasando. Fernando, sin lugar a dudas, lo decíamos, esto es tribunero lo que está ocurriendo con España, pero no deja de alguna manera avergonzarnos. Sí, sí. Toda la situación, insisto, acá no hay buenos y malos. Sí, sí, sí. La película, ¿no? Por supuesto, según el cristal con el que lo mires, si estás de un lado o del otro de la grieta, dirás, ¡ay, qué barbaridad lo que está enfrente! Pero digo, desde el camino del medio, si querés, vos mirás esto y te da vergüenza. Seguro. Te da vergüenza que estemos en esta situación.